A continuación tenemos palabras de bienvenida a cargo del ciudadano licenciado José Ángel Martínez, director de Somos el Espectador. Es un gusto que estén todos aquí el día de hoy, en este evento que fue planeado para hacer algo muy íntimo entre los amigos más queridos y por eso es que están ustedes aquí. Da gusto saber que cada vez tenemos más amigos, que lo que iba a ser algo muy íntimo no puede ser posible, porque al momento de escoger a las personas que queremos invitar, no podemos por ningún motivo dejar fuera a nadie de los que están aquí. Por eso, aunque el salón hoy está muy reducido, da gusto en el sentido de que nos están acompañando de cualquier manera. Somos el Espectador en este momento, está transmitiendo en vivo. Le agradecemos también a El Liberal por su esfuerzo técnico, el gráfico y diferentes medios de comunicación, también a esta Casa Rotan, que nos ha abierto las puertas, pero principalmente yo quiero agradecer a un amigo al cual hablaré más de él en profundidad, pero que ha sido el que nos ha animado a hacer esta reunión, que es mi amigo el doctor Moisés Reina Montalbán, al cual apreciamos mucho. Aunque el día de hoy vemos que todos estamos apretados, al lado de ustedes hay una persona importante, hay una persona creativa que es el motivo y el motor para Somos el Espectador. Agradecemos a los artistas, a los políticos, cualquiera que sea su pensamiento, estemos de acuerdos con ellos o no, estamos a favor del pensamiento liberal, del pensamiento artístico, del pensamiento creativo. Somos el Espectador está pasando por su primera etapa de tres, que ya estaba planeada. La primera, darse a conocer, y hemos dejado de ser un blog desconocido para pasar a ser un blog modesto, porque nuestra tercera etapa es el crecimiento total, en el cual ya tendremos un grupo de colaboradores y después llegará una tercera en la cual ya se comercializará este espacio. En internet, hay cadenas de marketing que ya nos dan tres estrellas y otras cuatro, de una calificación de cero a cinco estrellas. Todo esto ha sido posible gracias a una materia prima que es el talento, el de ustedes, el hecho de que estén aquí es la prueba de ello. De la gente que nos sigue, es de la que también estamos muy agradecidos, y del eslogan que nació es Somos el Espectador en inspiración de cada uno de ustedes, porque estoy seguro que cada uno de ustedes son personas que hacen lo que los otros no hacen para que después ellos lo hagan. Bienvenidos. Gracias.